Y porque te quiero Dices que por qué te quiero ¿Acaso no sabes? Eres muy linda Eres lo mejor que me ha pasado Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no, que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes? Lo que yo busco es solo un poco jugar Y cuando dices que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes? Lo que yo busco es solo un poco jugar Solo un poco jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer a besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios ¡Gracias! 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 Te quiero Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa, te quiero por tantas cosas Oh, te quiero Y cuando dices que no, que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Y cuando dices que no, te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Ah, solo jugar Pero la verdad, te quisiera comer a besos A besos, a besos Eres mi mañana, eres corazón Mi ángel hermoso, regalito de Dios Pero la verdad, te quisiera comer a besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!